Buenos días jóvenes, bueno seguimos con nuestra clase de matemáticas, recuerden yo soy la maestra Perla del Mar Castillo, ya me conocen y bueno seguimos con el tema que estábamos viendo de fracciones, ahorita le vamos a variar un poquito con la proporcionalidad. Ustedes ya saben que es la proporcionalidad directa, recuerden que cuando ésta se maneja y se le aplica cierta proporción de crecimiento a una variable, ésta influye sobre otra, o sea si tú haces crecer una, crece la otra, por ejemplo entre tú más pizzas compres, más dinero pagas, ¿sí? Esa es una proporcionalidad, o por ejemplo entre más corras, más distancia avanzas, ¿sí? Esa es una proporcionalidad directa y esa proporcionalidad puede crecer o disminuir en la medida en que tú lo desees. Aquí un ejemplo, vean en su libro en la página 20, por favor, ábranlo, dice, observen que pueden usar un factor de proporcionalidad para determinar una cantidad mayor a una cantidad dada. Por ejemplo, si tienen 250 pesos y aplican un factor de proporcionalidad 4, ¿qué cantidad se obtiene? Estás diciendo que lo aumentes. Si 250 le aplicamos una proporcionalidad aumentativa de 4, es decir, 250 por 4, esto me va a dar mil, mil pesos. Ahora dice, ¿qué operación pueden utilizar para convertir la cantidad anterior a la original? Es decir, regresar a 250, bueno, si 250 lo multiplicamos por 4 y nos dio mil, ¿cómo regreso yo a la cantidad anterior? Tengo que hacer lo contrario, lo contrario de multiplicar es dividir, entonces yo tengo que dividir a mil entre 4 y eso me hace regresar a los 250. Entonces le decía, la proporcionalidad puede ser aumentativa o disminutiva, ¿ok? En este caso se aumentó 4. Y es precisamente lo que van a hacer en la tabla que viene a continuación, donde tienen ciertas cantidades y se le aplica un factor de proporcionalidad. Y luego dice operación y resultado, luego dice factor de proporcionalidad que regresa a la cantidad original, operación y resultado. Bueno, en el primer renglón está la cantidad de 47 y se le aplica la proporcionalidad de 5. Eso significa que a 447 lo multiplicamos por 5 y eso me da 235. Es lo que voy a poner aquí, esa operación. 47 por 5 igual a 235. Y ahora dice, factor de proporcionalidad que regresa a la cantidad original, ¿qué factor le tengo que aplicar? Pues el mismo, 5. Pero ¿cómo? Ahora la inversa. La operación sería 235 entre 5. Y eso me va a regresar a la cantidad original, 47. Y es lo mismo que van a hacer para cada uno de los siguientes renglones. Y luego contestar las preguntas. Dice, cuando se aplica un factor de proporcionalidad a una cantidad para obtener otra cantidad y posteriormente se aplica otro factor de proporcionalidad a esa cantidad obtenida para tener como resultado la cantidad original, se dice que dichos factores de proporcionalidad son factores recíprocos. ¿Qué significa recíproco? En matemáticas, cuando hablamos de operaciones recíprocas, significa que son opuestas o contrarias. Por ejemplo, la multiplicación con la división son operaciones recíprocas o contrarias. La suma con la resta son operaciones recíprocas, es decir, contrarias. La potencia con la raíz, son operaciones recíprocas, es decir, opuestas. ¿Ok? En el inciso A dice, si se multiplica un factor de proporcionalidad y su recíproco, ¿cuál es el resultado? Bueno, si se le aplicó la multiplicación y luego se le aplicó la división, ¿cuál es el resultado? ¿A qué volvemos? Pues al resultado original, al que se tenía originalmente. Dice, si una figura le aplica un factor de proporcionalidad 3, ¿qué división permite regresar a la figura original? Bueno, si tengo, por ejemplo, este borrador que tiene cierto volumen y yo le aplico una proporcionalidad de 3, es decir, lo voy a aumentar 3 veces su tamaño. ¿Cómo lo regreso acá? Pues si multiplique por 3, ahora tengo que dividir entre 3 para regresar al tamaño original. Dice, inciso C, ¿qué factor de proporcionalidad tiene que aplicar a la reproducción para obtener la figura original? Pues 3 nuevamente. Lo mismo va a pasar en la siguiente tabla. Tienen que encontrar la operación, el resultado. En la primera cantidad es 15, es un factor de 5, entonces lo multiplicamos y me va a dar una cantidad. Luego, a ese resultado lo divido entre 5 y me va a dar otra cantidad. ¿Ok? En el caso de las fracciones, voy a hacer un ejemplo. Tengo 25 y se le aplica un factor de 2 quintos. Lo voy a hacer para que vean cómo lo van a hacer ustedes en el caso de las fracciones. Tengo 25 y se le aplica un factor de 2 quintos, si no me equivoco. 25 y 2 quintos, ¿sí? Entonces, eso significa que lo voy a multiplicar por 2 quintos. Este número es un entero. Si ustedes quieren que parezca una fracción, recuerden que le pueden poner un 1 abajo y no lo altera, sigue siendo 25, no pasa nada. Entonces, recuerden que en la multiplicación de fracciones se hace directo numerador por numerador. Multiplico 25 por 2, me da 50 y 5 por 1, me va a dar 5. ¿Ok? Esta fracción yo la puedo reducir por un equivalente más pequeña, reducirla a su mínima expresión. Si se fijan, ambos números son múltiplos de 5. Si yo divido 50 entre 5, me va a dar 10. Entonces, y si yo divido 5 entre 5, me va a dar 1. Y como el 1 abajo no afecta nada, yo lo puedo dejar así. Y ese resultado está bien. Entonces, esta operación y ese resultado lo van a poner aquí. Luego dice, ¿qué factor de proporcionalidad regresa a la cantidad original? Pues nuevamente, 2 quintos. Pero ahora a la inversa. Ahora vamos a dividir entre ese resultado que nos dio entre 2 quintos. Entonces, pongo 10 entre 2 quintos. Otra vez, 10 entre 2 quintos. Igual. Nuevamente, como este 10 es un entero, si ustedes quieren que parezca una fracción para que puedan hacer la división más fácil, le ponen un 1 y no lo altera. Recuerden que en la división se hace cruzado. Tengo que multiplicar cruzado. 10 por 5 me va a dar 50. Y 2 por 1 me va a dar 2. Esta fracción yo la puedo reducir a la mitad. La mitad de 50 me va a dar 25. Y la mitad de 2 es 1. El 1 no se pone abajo, así que me va a dar el resultado 25. Vieron que regresamos a la original. Entonces, aquí me van a poner esa operación y ese resultado que acabamos de hacer. Y así es como van a ser los otros dos, las otras dos operaciones con fracciones. Bueno, y continuamos. Dice, se tiene 320 pesos. ¿Qué cantidad obtendría si la triplican? ¿Qué significa triplicar? Significa que lo van a sacar al triple. O sea que yo multiplico 320 por 3 y me va a dar 960. Estoy en el inciso A. Si el resultado que obtuviste se reduce a la cuarta parte, calcule la cantidad que se obtendría. O sea, los 960 dice que se dividan a la cuarta parte. O sea, entre 4. ¿Qué cantidad obtendría? 240. No estoy regresando a la original porque no se está aplicando el mismo factor. En el aumentativo se le aplicó el triple y en el disminutivo se le aplicó la cuarta parte. Dice, ¿con qué fracción se puede calcular directamente la cantidad anterior? Vean qué cantidad me dio. 240. ¿Qué se hizo primero? Se multiplicó por 3 y luego se multiplicó por 4. Entonces, ¿por qué fracción se puede obtener la misma cantidad? La cantidad era 320. ¿Cómo lo puedo hacer yo directamente? Pues escribo 320 por... Recuerden que primero se multiplicó por 3 y luego se dividió entre 4. Eso que estoy haciendo, 320 por 3 cuartos, es igual a que yo lo escriba de la siguiente manera. 320 por 3 entre 4. Eso es exactamente lo mismo. Y esto me va a dar de la siguiente manera. 320 por 3 son 3 por 0, 0. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 960 entre 4. Y 960 entre 4, dijimos que nos da 240. Igual a 240. Entonces, la pregunta aquí era, ¿con qué fracción se puede calcular directamente la cantidad anterior? Con la fracción 3, 4. Dado el resultado anterior, apliquen su recíproco multiplicándolo, por el resultado del inciso B. Ok. Aquí en el resultado del inciso B nos dio... nos había dado 960. Dice, dado el resultado anterior, apliquen su recíproco, multipliquenlo por el resultado del inciso B. ¿Qué resultado obtuvieron? Ok. Entonces, a este resultado, al que se dio aquí, el de 240, dice que se le aplique su recíproco. Es decir, en lugar de multiplicar por 3 cuartos, lo vamos a multiplicar por el recíproco, que sería 4 tercios. El recíproco de 3 cuartos es 4 tercios, o sea, al revés. Y eso me va a dar igual a, lo puedo escribir de esta manera, 320 por 4 entre 3. Y 320 por 4 me va a dar 130. A ver, vamos a ver. 320 por 4. 320 por 4, 1280. 1280. Ahí, ¿qué estoy diciendo? 1280 entre 3, me da 426.666. Lo voy a redondear hasta ahí. Ok, ya se hizo lo que dice aquí. Dado el resultado anterior, que fue el que habíamos obtenido, apliquen su recíproco, multipliquenlo por el resultado del inciso B. Ya que esto, ahí otra vez. Esto, lo que nos dio aquí, que se multiplique ahora por el resultado del inciso B, que era 960. Y bueno, da esa cantidad. Esto por el inciso B, por 960. O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que están haciendo? Simplemente les están enseñando a usar la reciprocidad. Ok, bueno, aquí le ponen esa cantidad. Y pregunta qué resultado obtuvieron. Vean cómo aquí se transformó. Ya nos regresamos a la cantidad original. ¿Por qué? Porque se le hicieron varias operaciones diferentes. No fue como en la tabla. Pero lo que quería que entendieran es cómo aplicar el recíproco de una fracción. Por ejemplo, aquí. Dice, a la medida del área del cuadrado se le aplicó el factor de proporcionalidad que se muestra. Determinen la medida del área de la reproducción después y determinen el factor recíproco que permite volver a la misma área del cuadrado original. Ok, tenemos un cubito, por ejemplo, como este. Que tiene un área, un volumen, un área, perdón, de 360 unidades al cuadrado. Y se le aplica un factor de 4 tercios. Ok, vamos a hacerlo. 360 por 4 tercios. Voy a escribir aquí. 360 por 4 tercios. ¿Cuánto nos va a dar eso? Lo multiplico. 360 por 4. Me da 360 por 4. Era 1.440. 1.440 entre 3. Y eso me da igual a... 1.440 entre 3. 480. Ok, entonces, aplicándole una proporción, una proporcionalidad de 4 tercios a esta área, el área aumentó a 480 unidades cuadráticas. Ahora dice, ¿con qué factor de proporcionalidad lo regreso al original? Bueno, si al principio le aplicamos 4 tercios, ahora tenemos que hacerle lo contrario. Ahora, a esta cantidad, 480, la multiplicamos por 3 cuartos, que sería el contrario. Nada más es invertir los lugares del numerador y el denominador. Y ahora me va a quedar 480 por 3. Eso da 1.440. A ver, voy a volver a escribir. 480 por 3 da 1.440. 1.440 y eso entre 4. 1.440 entre 4. Y me dan los igual a... 300... Igual a 360, que era el original. Ok, era el valor original que estaba aquí. ¿Vieron cómo regresamos? Primero se le aplicó un factor aumentativo de 4 tercios. Perdón, aquí me equivoqué porque no era... Aquí era entre... Entre 3 cuartos. Ok, se tenía... No, no es cierto. Si es por 3 cuartos, porque lo que se hizo fue invertirse. Entonces se multiplica. Ok, no se dividió, se multiplicó por el contrario, al revés. En este caso, cuando los números eran enteros, sí se hacía lo contrario. Y que en el caso de cuando son fracciones, no se hace la operación contraria porque ya se están invirtiendo el numerador y el denominador. O sea que es básicamente lo mismo. ¿Sí? Aquí sí se multiplicó, pero porque ya lo habíamos invertido. Lo puedes dejar igual como estaba 4 tercios y en lugar de ponerle multiplicación, ponerle división. O lo multiplicas e inviertes los valores de la fracción cualquiera de las dos es válido. Ahorita voy a hacer otro ejercicio para que me entiendan. Bueno, aquí viene otro. Dice, si al número 246 se le aplica un factor de dos tercios, ¿qué factor de proporcionalidad revierte el efecto del primer factor? Ok, tenemos 246 por dos tercios. Lo voy a escribir. 246 por dos tercios. Lo voy a hacer de las dos maneras. Ok. La primera, primero se le aplica un factor aumentativo. 246 por dos entre tres. Lo voy a hacer directamente ya. Ahora, 246 por dos igual entre tres me da 164. Ok, ya el resultado final es 164. Ahora, a ese número, 164, podemos hacerlo de dos formas. Una es multiplicarlo e invertir la fracción, o sea, en lugar de que sea dos tercios, sea tres medios. O podemos poner 164 entre, perdón, 164 entre la misma fracción, que serían dos tercios. O sea, lo pueden hacer como multiplicación e invierten la fracción, o lo pueden hacer como división y la dejan igual a la original, cualquiera de esas dos. Entonces, si lo hago así, si lo hago invirtiendo la fracción, me quedaría 164 por tres, igual entre dos. Y me da 246, igual a 246, que es el valor original. Y si lo hago de esta manera, Si lo hago de esta manera, recuerden que para poder hacer la división con fracciones, puedo ponerle aquí un uno, imaginario, y se hace de forma cruzada. Se hace de manera cruzada. Por lo tanto, me quedaría 164 por tres, igual a 164 por tres, y esto entre dos por uno, que me da dos. Y esto me da igual a, lo voy a hacer, 164 por tres, entre dos, y ahí está, 246 es el resultado. ¿Ok? Y vieron cómo me da, en ambos casos, me da el resultado original, el valor que estaba al inicio del ejercicio, o sea, que lo pueden hacer como multiplicación, e invierten, esta fracción se invierte, o, dejan la fracción como estaba, y lo hacen con división, cualquiera de las dos. Esta, le voy a poner aquí, opción uno, y esta opción dos. ¿Ok? Ya ustedes eligen. Y bueno, así es como se hace en el caso de las fracciones. Y más adelante, bueno, ustedes van a ir contestando todo lo que no se contestó ahorita, hasta, la página, hasta aquí, hasta la página 22, y de la página 22, viene, otro método para hacer, este, divisiones, que es el método, el método del sándwich. ¿Ok? En el caso de que quieran hacer una división, y se les dificulte hacerla de esta manera, la pueden hacer por el método del sándwich. Por ejemplo, yo tengo la división, entre fracciones, estoy hablando de fracciones, dos cuartos, entre, un quinto, por ejemplo. Igual. Eso es una división. Esa división yo también la puedo poner de la siguiente manera. Dos cuartos, entre un quinto. Así. No la voy a escribir acá. Eso es igual a ponerla de esta manera. Dos cuartos, entre, un quinto. Así. Y, para hacer esta fracción, aplicando la ley del sándwich, yo tengo que multiplicar los extremos, los dos valores que están a los extremos, y después multiplicar los dos valores que están en medio. ¿Ok? Aquí le voy a poner división, usando la ley del sándwich. ¿Ok? ¿Y qué tienen que hacer? Multiplicar dos por cinco, me va a dar diez, entre cuatro por uno, que son cuatro. ¿Ok? Y acostúmbrense a reducir las fracciones a su mínima expresión. Esto se puede todavía dividir a la mitad, entre cuatro no, pero a la mitad sí. Diez a la mitad son cinco, y cuatro a la mitad son dos. Entonces, quedaría cinco medios. ¿Ok? Entonces, esta es la forma en que se usa la ley del sándwich. Y dos opciones para que puedan usar el recíproco con fracción. Bueno, entonces, contesten hasta los ejercicios de la página 22. Bien, espero que no tengan dudas. Si las tienen, ya saben, contactenme, mándenme un mensaje en plazo. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!